Cabrona y bonita salió la potranca Era una cabrona, tomó la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas Reina en las doscientas, la gente lo dice Caliente y de apuro, como la temible Su nombre la llegan, solo así de simple De Peri, Colorado, doce de noviembre Ahí la compró, llamada a un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Era un cortadita y rayo a la frente Bonita su estafa, nada de corriente Muy fina la lleva, muy buena ¡Cuatro! 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 Se huele a Pinkieba ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Arranca, señoras y señores! Bonito pueblito, Mendoza, Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira, su cuadra de ahora Parité de la cuadra y siempre a la orden El don Costaquín, así lo conoce Junto con su padre, Juanín, su nombre ¡Arranca, señoras y señores! Ahí han tocado triunfos y fracasos Reina en las doscientas en todo el estado ¡Arranca, señoras y señores! ¡Arranca, señoras y señores! ¡Arranca, señoras y señores! ¡Arranca, señoras y señores!